De cara a disputar el campeonato de la edición número uno del Tazón México, los equipos Mayas y Raptors se declararon listos para celebrar el duelo que definirá el primer monarca de la historia de la Liga Profesional de Fútbol Americano. En entrevista con Notimex, el entrenador de Mayas, Ernesto Alfaro, dijo sentirse contento y motivado por llegar a la primera final de Liga Profesional de Fútbol Americano, luego de sembrarse como el mejor equipo de la temporada regular. Es un rival muy fuerte, es un rival que nos ganó, nos quitó el invicto, es un rival complicado, un rival enrachado además, tiene cuatro victorias consecutivas en el torneo, entonces creo que lejos de hablar de un rival a modo, más bien hablo de un rival duro y de un rival que va a ser el marco para que sea un juego muy muy bueno para los dos equipos. Va a ser una final muy cerrada con dos equipos, con dos equipos con mucho talento y que tenemos que trabajar los dos para no cometer errores, para tener la mayor cantidad de aciertos y la mejor ejecución para sacar el triunfo. Por su parte, los jugadores coincidieron en que tienen una gran emoción y responsabilidad, pues se trata de la primera final de la Liga Profesional Mexicana. Definitivamente hay una emoción muy grande, porque básicamente es nuestro Super Bowl, es el partido grande de nuestra Liga Profesional, es el primer paso y el primer año que se da, entonces tiene una textura y un sabor muy distinto a cualquier otro juego que hayamos experimentado, creo yo. Como en cualquier deporte, cualquier atleta, lo que sueñas es el juego o la competencia que defina al mejor, entonces en ese sentido es lo que soñamos cada uno de los jugadores y si el hecho de que sea la primera temporada, pues es historia pura. Asimismo, Patricio Gleason, back defensivo de Raptors, señaló que ganar el trofeo sería un logro y despegue para la siguiente temporada. La final se disputará el próximo domingo 10 de abril en el estadio Jesús Martínez Palillo en la Ciudad de México y definirá al primer monarca en la historia de la Liga Profesional de Fútbol Americano Nacional. Con información de Juan José García, Notimex.